Ayo what up son Ayo Ayo what up son Rap de laca One four, one four El Conce en el mic On the beat now Yeah Tuve que volver a empezar Cuando la cosa iba mal El pasado puede pesar Lo dejo fluir natural Creer o rezar, creer o crear Pero cuidado, con la fe quieren lucrar Puedo arrepentirme o equivocarme Pero no entenderán De pasión sé que no entenderán Puedo olvidarme o no Pero no volverán Esos tiempos no No volverán Ran Como Boomerang Dan Lo que reciben Lo que reciben dan Damn No sos Kendrick Nieri No están ready now Run, run Corren y corren las horas No va a parar Pero esa lluvia sí Así que sigo sin mirar atrás Aunque a veces sirva Para ver dónde estaba Y a dónde quiero encarar Proyecto hacia el futuro Seguro más flía que rap Escribo este blog Percibo el complot Respiro smog Con los pibes Filmo ese spot Esquivo el boicot Como los pibes Esquivan el cop Metido en el drama Como la ha investido De tachino y le cop En blanco y negro Y viscera la cosa En el mood Como smooth y pit Quieren pegarla Comparla Y esto no es tarot Esto es amor Por mi familia Mi grupo y su argot Escribo este blog Percibo el complot Respiro smog Con los pibes Filmo ese spot Quieren contarla De parla Y esto no es tarot Esto es amor Por mi barrio Por la que su argot Bye 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 Gracias por ver el video.